hola hola bienvenidos al canal en casa aquí lista para hacer el sorteo de los cuatro ganadores de los libritos del png como les decía que iba a sortear libritos de estos cinco libritos de estos para cada ganador y la respuesta no me la esperaba de esta manera la verdad los comentarios fueron muchísimos entonces tuve que pedir ayuda a mi hijo que me ayuda con la tecnología y por eso este vídeo apenas lo estoy haciendo ahorita la verdad no esperaba que fueran más de 300 los comentarios entonces se me hacía un poco como complicado pasar todos esos nombres escribirlos y trasladarlos todos a una lista luego recortarlos y hacerlo como usualmente lo he hecho entonces buscamos otra manera de hacer el sorteo aquí mi hijo me ayudó con esta manera que me gustó entonces en esta en esta lista ya por aquí están todos los nombres traspasamos todos los nombres que de los participantes para este sorteo y ahorita cuando yo haga clic aquí en la ruedita de las de la suerte ahí va a salir seleccionado el nombre este todavía no lo he hecho así está apareció por primera vez como pueden ver están los primeros nombres pero no son los ganadores eso lo voy a hacer ahorita inmediatamente después de hacer el spin entonces es buena suerte a todos y gracias por su apoyo la verdad no me esperaba más de 300 comentarios para este sorteo y empezamos entonces vamos a dar vamos a ver el primer nombre que va a sortear y ahorita que salga va a dar vuelta y ahorita que salga va a ser el primer nombre 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 13 15 14 15 15 15 ganador y segundo ganador es ganadora es adriana rojas muchas felicidades para ti que ganaste un set de los libritos y por favor comuníquense conmigo para que yo les pueda mandar sus sus libritos lo más pronto que podamos y seguimos con ese es el segundo ganador vamos con el tercer ganador suerte a todos el tercer ganador es para juanis martínez juanis martínez felicidades acabas de ganar también tus libritos tus libritos de el png y también te los voy a mandar que seguimos por el cuarto ganador y la cuarta ganadora es para la amiga silvia rr esa es la cuarta ganadora y pues ya tengo aquí mis cuatro ganadores del día de hoy para los libritos del png el 100 y felicidades a todos ustedes gracias por participar y recuerden voy a seguir haciendo este tipo de sorteos entonces sigan viendo mis vídeos sigan apoyándome y nos vemos para la próxima bye bye